La parroquia La Purísima Concepción de Cuarte Poulet ha acogido la misa exequial por el eterno descanso del sacerdote Manuel Guillén, que fue presidente de la Comisión Diocesana de Mayores y consigliario diocesano del Movimiento Vida Ascendente. El sacerdote falleció en la madrugada del jueves 4 de septiembre a los 91 años de edad. La misa, presidida por el arzobispo electo de Madrid y administrador apostólico de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha sido concelebrada por medio centenar de sacerdotes. En ella han participado familiares y amigos que llenaban la iglesia, religiosas cooperadoras de Betania, en cuya residencia sacerdotal de Cuarte Poulet residía Manuel Guillén, así como el rector de la Universidad Católica Valencia, José Alfredo Pérez, junto a varios vicerrectores. En la homilía, Monseñor Osoro ha destacado a don Manuel su elegancia espiritual, intelectual y humana, y su entrega total como servidor de Cristo. El prelado también ha destacado que el testamento que Manuel Guillén deja a los fieles sacerdotes valencianos es que no vivamos desde nosotros, sino que vivamos la novedad de quien es la vida, que es Jesucristo. No vivamos más desde nosotros mismos, que eso es mal vivir. Vivamos con la novedad que es la vida misma, que es Jesucristo. Y en tercer lugar, él, don Manuel, como sacerdote, vivió entregado a ser servidor y administrador de los misterios de Dios. Sí, prestó la vida. Prestó la vida para que el rostro del Señor y su vida y su acción se manifestase en medio de los hombres. Manuel Guillén fue vicerector del Seminario Mayor y rector del Seminario Menor, así como párroco de San Martín Obispo y San Antonio Abad de Valencia y de Nuestra Señora de la Asunción de Alboraya, entre otras responsabilidades. También fue capellán de la Real Iglesia de Salvador de Valencia y dirigió la Cátedra de la Barcia Goyanes de la Universidad Católica de Valencia para el estudio del envejecimiento y el desarrollo integral de los mayores. Podéis ir en paz.